Hola que tal, los saluda Duxativa y esta vez vamos a hablar sobre Sin City Sin City, si compras Sin City en tu Mac, si eres fanático de Apple Vas a poder también jugarlo en PC, completamente gratis Esto fue anunciado y confirmado 100% por la gente de Electronic Arts Dijo lo siguiente, si compran Sin City en Mac el día 11 de junio Los jugadores van a poder también tener una versión completamente gratis para PC O sea, la van a poder jugar en PC, o sea, lo compras en Mac y automáticamente te viene una versión PC Así que ya sabes, si no te has comprado Sin City en PC y tienes Mac Y deseas comprarla en Mac porque eres fanboy o fanático de Mac Muy bien, comprarla en Mac el 11 de junio Y bueno, pues te dan una copia digital, obviamente completamente gratis para PC Mis queridos amigos, completamente gratis, eh Así que yo me despido Fui Duxativa, live favoritos comenta Y obviamente nos veremos hasta la próxima ¿Y qué opinan sobre esto? 1.3 millones de unidades vendrían hasta ahora De Team City Pero bueno, cómpralo en Mac, bueno, no sé, bueno Como que esto, bueno, acá a los gringos como no les gusta esta idea, ¿no? La verdad Porque es una pregunta, a ver, ustedes me hablan de mi pregunta O sea, ¿acaso cada persona que tiene Mac tiene una PC? O sea, ¿se acuerdan de Tuntún? Él tenía solamente Mac y no tenía PC Pero bueno, una rareza, una rareza Un abrazo gente y nos vemos hasta la próxima Pero qué raro, weón, creo que la van a cagar, eh No sé, comenten ustedes Porque no todos los de Mac tienen PC, pues es la verdad Bueno, ahora sí me voy, chao No sé, no sé, no sé, no sé